¿Cómo así que vamos demasiado rápido? Tú sabes que para tener un hombre así como yo, tú tienes que darme algo. No, pero es que... es que yo no soy así. No, 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 espera. Venga muchachos, venga, para aquí. ¡Échale! Querida, te quiero presentar a un amigo que se ve muy bien. Pero eso no es lo que le hace vivir. Esto tiene mucho dinero. Ay amiga, pero tú sabes que yo tengo un enamorado que en verdad no me cae nada mal. ¿Pero quién? No, no me digas que es ruido de Esteban. Mi amor, no perdas tu tiempo. Porque tú sabes que tu familia tiene muchos problemas. Y mi amigo te va a ayudar. Entonces, oye, él viene para acá. No me le hagas ningún desaire. Trátalo bien y sé educada. Ahora bien, se llama Franklin, ¿ok? Déjame ver por lo de bien. Franklin, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien y tú, mi amor. ¿Todo bien? Bien, mi amor, pero estamos combinados. Siempre estamos en la misma sintonía. Y bien, está demasiado elegante. Tú sabes que el cambio de clima me hace bien. Voy llegando de viaje. Y cuéntame, ¿y la amiga que me ibas a presentar? Ay, la de aquí. Laura, Franklin. Hola. Sí. La verdad que se ve bien, pero... Con una inversión ella puede mejorar. Si usted está de este lado, ¿eh? Dímelo, papá. ¿Qué te cuentas? Tranquilo. ¿Y tú? Aquí, mano. Mira, está ahí el resto sucio. Voy a ir del trabajo y quiero ir para donde Laura. ¿Y todavía tú tratas de esa muchacha? Claro que sí. ¿Esa muchacha? Yo la vi que tuve en fina. Ella estaba por encima de ti. Sí, pero yo te dije a ti. Esa va a ser mi esposa. Pero mira, como tú estás sucio, ¿sí? Tú veis así. Imagínate, tengo que ir a verla. Bueno. Mira, a propósito, préstame 100 pesos que... Necesito comprarle unas flores a ella y... Me he ido mal ahora. ¿Y tú crees que hay que comprarle a tu mamá? Yo te lo voy a dar. Vamos a tumbarte la fama. Yo te lo voy a dar. Vamos a ver. Dale pa' allá. Muchas gracias. Dale, a tu suave. ¿Sabes, Laura? Tú a mí me quedas muy bien. ¿Sabes? Yo tengo muchas empresas, muchas inversiones y... Yo a ti te puedo poner como una reina. ¿Amiga? Claro que sí. ¡Franklin! Mírame. Resuelve todo. Yo quiero que tú entiendas que es el mejor hombre que tú puedes tener. Cuéntale de tus empresas, de todo lo que tú tienes. Para que ya te conozco un poco. Sí, claro. No hay ningún problema. Es nada y ese... salir, es mucho. Vamos a estar instalado y espero verte mañana. Dios mío, pero no puede ser que yo la esté perdiendo. ¿Cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Mira, ¿y quién es esa persona que andaba contigo? Ah, un amigo que conocí. ¿Y dónde tú lo conociste? Hablamos más tarde, no me siento muy bien, estoy un poco cansada. ¿Pero y dónde tú lo conociste? Abramos luego, ¿sí? Mira, Laura. Sí. ¿Para dónde tú vas mañana? Eh, voy a salir con mi amiga o al parque a distraerme un poco. ¿Al mismo parque que siempre tú vas? Sí. Ok. Bye. Amiga, de verdad estoy muy confundida. Mira, Laura, lo que te traje. Ay, qué lindo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Y este pobre tón? ¿Tú no lo has puesto en su puesto? ¿Tú no le has dicho que tú tienes novio ya? Dime, no enamores a mi amiga con ese disparate de flores. Ignóralo. Mira, ¿y qué pasa con este vendedor de flores? ¿Vendedor de flores? Eso es un enamorado de Laura. ¿Un enamorado? Sí. Y esto es por diosero. ¿Tú crees que tú te puedes comparar conmigo? ¿Ah? Así que... Estas estúpidas flores. Ni pena le da dar unas flores así a una chica. ¡Vete de aquí! Vámonos, mi amor. Ella es mi mujer. No te preocupes. Te voy a seguir luchando por tu amor. Porque te amo. Tú vas a ser mi esposa. Miren, yo me siento incómoda porque este momento que acabo de pasar, de verdad que no lo entiendo. La verdad que sí. De verdad, yo considero que ustedes se pasaron con Esteban. Porque es que no debieron tratarlo así. Mira, ¿y tú qué detrás es con ese pobre Tom? Tú sabes que... Tú puedes tenerlo todo conmigo. Yo te puedo poner en otro nivel. Además, Fanny me dijo que tu familia está pasando por momentos difíciles y yo puedo ayudarte. No te preocupes por eso, mi amor. Ahora bien, oiga lo que vamos a hacer. Dejen de hablar ya de ese momento que pasamos desagradable. Vamos a ponernos cómodos. Lo voy a dejar ahí. Les voy a buscar una copita de vino para que continúen hablando. ¿Sabes, Laura? Tú a mí me gustas mucho. No, no, no. Espera. Entiendo que vamos demasiado rápido. ¿Cómo así que vamos demasiado rápido? Tú sabes que para tener un hombre así como yo, tú tienes que darme algo. No, pero es que... Es que yo no soy así. No, no, no. Espera, espera. No me siento cómoda con esta situación. Yo mejor me voy. Franklin, ¿y dónde está Laura? La verdad es que Laura se siente un poco incómoda. ¿Qué pasó? Tú sabes, yo intenté llevar las cosas a otro nivel y de repente se fue. Toda incómoda ahí. ¿Cómo que se fue? Mira, te voy a decir una cosa, Franklin. Esa niña, a lo tiempo antiguo, tú tienes que enamorarla, escribirle, preocuparte, enviarle flores, chocolates, para que ella caiga porque ella es muy emocional, ¿entiendes? Eso me parece excelente. ¿Sabes qué? Yo le voy a llevar unas flores. Claro que sí. El mejor ramo de flores. Ella va a ser tuya, ¿no? Vamos a brindar por eso. Claro. Ay, Esteban. ¿Qué pensarás de mí? Después de lo que pasó, yo no hice nada. Y dejé que te humillaran de esa forma. No sé cómo podría acercarme a ti. Vengan muchachos, vengan por aquí, ¿eh? ¿Por aquí? Ahora sí. Es ahí. Échale. ¿Esta canción es para ti? Te amo. Vamos. Te amo. Te amo. Juan, mira Y que una serena Yo sé el que la voy a conquistar Yo lo sé Yo te dije que iba a luchar por ti ¿Querés casarte conmigo? ¡Laura! Mira, mugroso, ¿qué haces aquí? ¡Quítate! Toma, mira, te traigo un ramo de flores A ti el que te conviene soy yo No Hay cosas que el dinero no puede comprar Sí, acércate Ay, Franklin De verdad que lo siento Mira, Laura fue una estúpida Al no aceptar a un hombre como tú Tú sabes que eso a mí no me importa Y por Laura Menos todavía, tú sabes que mujeres a mí me sobran Claro, que si de eso yo estoy segura Ahora, una cosa, mira Viéndolo bien ¿Tú crees en el destino? Claro que sí Mira, tú sola, yo sola No sé si quieres lo intentamos tú y yo Claro ¿Te parece? No tengo ningún problema Queridos hermanos Podemos ver en esta historia que el amor todo lo puede Hay momentos donde en la vida pensamos que por necesidades que pasamos Y por nuestra familia y por muchas cosas A veces tenemos que acceder a buscar dinero Pero déjeme decirle que no lo es todo el dinero Hay cosas que se pueden construir con la persona que tú amas Así que lucha por ese amor Dios te bendiga y te guarda Hola amiga Hola amiga, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Te veo a tu raro Ay, demasiado asco ¿Qué te pasó en el ojo? No sé ni cómo decirlo Cuéntame, ¿qué te pasó? Tú rechazaste a Franklin Yo me mudé con él Y me maltrató muchísimo ¿En serio? Él está preso Lo denuncié Pero yo he sufrido demasiado Me siento muy triste y muy mal Lo siento mucho